vale tal y como está en la escena porque porque él sí que le interesa que todos los objetos que tú importes respeten la localización exacta de tu escena para que cuando tú eso lo importes en malla no se vaya a tomar vientos el asset sino que se ponga en el sitio correcto vale o sea que eso que lo sepáis vale si va a estar aquí centrado pero obviamente va a guardar valores de rotación de tu escena vale si este objeto en tu escena en ejes globales está totalmente en rotación 0 vale o rotación 90 aquí no va a tener rotado vale bueno una pregunta pedro porque se pone en una especie de textura entre comillas para básicamente lo que tiene ese ojo y ya está pintado es como en las uves aquí la textura es abajo porque ese por máximo marrón bueno eso 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 es por este de aquí es por la iluminación este de aquí es por la iluminación ahora lo vamos a ver vale no te preocupes por los colorines porque esto es lo puedes lo podemos ver en modo flat es decir modo totalmente plano uniforme lo podemos ver en modo sombreado en modo porque esto al final es la iluminación vale de hecho es más iluminación si le dais al mayor apretes mayúsculas y botón derecho del ratón y moveis 2 esto es súper importante porque porque cuando estemos aplicando materiales y cuando estemos aplicando levantamientos que quiere un agujero a esto porque quiero hacer unos unas especies de taladros vale en el marco bueno pues esto voy a querer siempre en todo momento ver cómo reacciona esa ese pan vale ese van de normales como reacciona la luz vale para ver si está produciendo más o menos profundidad o por ejemplo las vetas las vetas de madera vieja pues saber la profundidad que tienen esas vetas para para poder decidir si quiero más o quiero menos pues esto es vital tenerlo vale el mayúsculas apretado y hacer esto y esto simplemente lo que estáis haciendo es que estáis modificando la iluminación la iluminación es un skydome vale y tiene un punto de luz y ese punto de luz está a 360 grados rotando sobre tu objeto vale que es el skydome venga vamos a ver el skydome porque el skydome lo tenéis aquí fijaos si os vais aquí a la parte de la derecha superior vale veis una especie de pantallita de display vamos a abrir aquí bien veis que pone aquí panorama ese es el skydome que ahora mismo está actuando entonces si queréis verlo simplemente tenéis que iros a environment opacity y a abrir aquí en este vale y simplemente tenéis que ir a environment opacity y a abrir esto vale boom y veis aquí está el skydome que le vas a que se ve borroso lo veis que está borroso bueno pues vamos a irnos a environment blur y vamos a bajar el blur vale y vamos a hacer exactamente lo mismo que hemos hecho antes mayúsculas apretado vale botón de la derecha del ratón y empezamos a girar lo veis os digo que es importante porque porque a lo mejor para algo mate no lo notamos tanto pero cuando ya estamos trabajando con metales imaginaos la cabeza del mandalorian yo quiero ir viendo vale como reaccionan vale aquí imaginaos que este es el casco pues cuando me acerco quiero ver como reacciona eso a los reflejos de la luz y a los reflejos de la misma textura vale como refleja esa parte del casco le puedes meter el skydome que tú quieras a ver aquí hay una serie de skydome predefinidos vale si pinchas aquí en environment map donde pone panorama tienes una serie de environments vale ves os colocáis encima y os va mostrando por cierto os acordáis de este el montará en stress vale pues este por ejemplo se utiliza mucho cuando estáis con piezas por ejemplo en el campo que tenéis un árbol y lo estáis texturando aquí pues es ideal pues tener este este skydome vale de todas formas os digo una cosa hay que tener cuidado con los skydome que cargáis porque contaminan los colores de la textura es decir si estáis mapeando un objeto y estáis con colores vale si utilizáis un skydome por ejemplo como este que puede ser por ejemplo una selva si 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 lo puedes meter perfectamente lo que pasa que para importar un una textura vale simplemente lo que haría sería buscar localizarla con el windows vale el archivo y la arrastrarías directamente aquí a texturas ras vale y punto pelota vale o a environments vale aquí aquí el procedimiento más correcto vale cuando quieras hacer eso porque yo te veo y seguramente lo vas a hacer rapidito es que te vayas aquí a la opción de de importar vale importar resources aquí te va a salir esta ventanita le dices añadir buscarías tú tu textura x por ejemplo vamos a coger la misma ahora coger aquí por ejemplo la de mondarain aunque se repita bueno voy a coger otra voy a porque sé que hay otra aquí creo proyecto va bien voy a decirle aquí source imágenes y voy a decirle hdr vale aquí tenemos una que es 3d colective es muy grande vale tal vez voy a coger esta vale que son dos casas de deep river entonces seleccionas esa le dices abrir vale veis aparece aquí y aquí en este botón le vais a decir dónde queréis que se meta vale en environment en alfa en color en texture vale y yo donde lo metería en environment vale lo metería en environment y aquí abajo donde pone import you resources to le vas a decir si quieres que esa textura esté momentáneamente ahí en esa en esta sesión que estamos haciendo en el de la mañana porque obviamente si le decís eso que es lo que pasa que mañana si abrimos su stamp inter eso no va a estar vale entonces muchas veces queremos algo muy rapidito y no queremos que la próxima nos aparezca esa textura vale pero aquí también podéis decirle que sea una textura de proyecto vale una textura de proyecto significa que si tú salvas este proyecto vale salvar proyecto esa textura se te va a abrir siempre cuando abras ese proyecto vale va a estar ahí es muy interesante esto es muy interesante y esta de aquí self significa que va a ser perpetua vale y cuidado con esto cuidado con esto porque si os emocionáis y siempre ponéis self que va a pasar pues que empezáis a cargar a cargar a cargar a cargar a cargar y cuando vayáis a cargar su stamp inter no vais a cargar solo esto vais a cargar todo lo que hay adentro vale y esto es un problema así que yo este nunca os lo aconsejo que utilicéis vale a no ser que sean texturas que estáis utilizando siempre vale a un cielo bonito y que no tiene alegorítmico que no tiene y que vais a utilizar siempre si ese sí vale entonces lo vais a querer tener siempre como ser vale y este aparecería siempre aquí vale pero yo ya os digo que esto es mejor que lo pongáis siempre en proyecto vale entonces cuando es un proyecto back-end pues sabéis que esa ese ese cielo eh que lo vais a probar y os gusta pues lo vais a tener ahí en ese proyecto vale y importaríais vale esta es la manera vale correcta vale de hacer esto con lo cual pues aquí ya directamente e incluso esto lo podéis arrastrar directamente aquí eh o sea si yo pincho y arrastro vale a vuestro skydome en la escena vale ya lo vais a tener aplicado vale si habéis visto ya está aquí dice river y entonces ya con mayúsculas yo podría ya visualizar vale el ditch river la verdad es que es muy es una textura muy muy interesante porque tiene muy buenos valores de iluminación eh entonces eh es es interesante que está así que le si elegís alguna que sea esta porque si la han puesto en esta página de que os dije es por algo porque está muy muy bien de iluminación veis aquí está el lorenzo entonces si vais girando pues vais viendo en todo momento entonces para cosas que sean de exterior por ejemplo una moto estáis texturando una moto vale pues a lo mejor mola tener la textura esta porque está todo limpio tiene una luz que te cagas y los metales y tal lo vais a ver los reflejos muy bien vale pero bueno eh que hora es la 2 menos 20 la 2 menos 20 pues yo creo que de momento vamos a dejarlo ahí vale porque si que mañana me interesa que hagamos el high poly los baqueos de mapas le hagamos tres o cuatro materiales que vamos a hacer entre materiales inteligentes y materiales a mano vale y exportar los mapas vale y así hacemos el ciclo final lo conectamos todo al hyperset y al render vale yo creo que yo creo que a partir de si no mañana pasado mañana vamos a empezar a render vale le vamos a buscar un tiempo de cinco minutitos antes de salir de el café a ver chicos cargar todo esto como lo tengáis y a render vale coger esta configuración y listo vale porque hay que aprovechar tiempos entonces mientras estamos en el café oye que se puedan ver cosas y y ver resultados venga esto no lo guardéis eh no es necesario si tú vas a rebajar la capacidad del environment no afecta para nada es decir si tú coges esto y haces esto es exactamente la misma iluminación y si tú coges esto el environment blur y lo bajas tiene exactamente los mismos valores de reflejo si tú tienes el del campo por ejemplo que tiene luces verdes y cosas así y le bajas la capacidad sigue teniendo sigue teniendo esa sigue teniendo ese RGB tú simplemente lo que le estás diciendo es como en Arnold te acuerdas en cámara que nosotros cogíamos y bajábamos pues exactamente igual ilumina con lo mismo exacto vale otra cosa es que aquí tienes una exposición ves que pone environment exposición ahí sí pero lo digo porque lo que no es que realmente afecta como ves tú la textura con la luz que tienes claro ahí es este exposición pero no toquéis este exposición no lo toquéis porque se supone que estas texturas están ya digamos con una exposición correcta para poder iluminar entonces si tú subes la exposición el problema que muchas veces tienes es básicamente que no estás viendo detalles porque al final hay un pelotazo ahí que no es detalles vale hay un pelotazo ahí en el brillo que lo brillo muchas veces pues a lo mejor si tú esto lo subes aquí hay un un pedazo de brillo que no te está mostrando detallitos de la textura vale no conviene hacer eso vamos a hacer las pruebas vale pero en principio que sepáis que aquí si se puede subir y bajar la luz vale y aceptaría pero no es conveniente hacerlo vale por eso para dejar que una luz neutra que te haga ver la textura como es porque luego tú metes en Maya claro y en vez de ponerle un skydome con el claro claro y date cuenta que es interesante que la misma skydome que estás utilizando en Maya también la utilices aquí porque al final los resultados que tú ves aquí quieres que se vean con el skydome que tú vas a utilizar claro entonces muchas veces pues si tú eliges un skydome ya para tu producción quieres que ese skydome esté aquí vale muchas veces que lo que pasa que lo que haces es vale si quiero ese skydome pero no le voy a poner uno de 8k voy a bajarle por ejemplo a 4k vale y lo utilizo en su stand painter vale porque al final también afecta mucho la resolución que le pongas vale bueno chicos venga vámonos ya es la hora ya es la hora ¿qué hora es? la 2.20 ah hostia estaba tan feliz esto fue confiado oye para que hablar para que hablar para que no tiene nada claro yo pensaba que era la hora digo que raro que esto no estén recogiendo no sé estoy diciendo cosas interesantes pero vamos vale vale pues entonces 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 ¿qué coño? vamos a ir a hacer el ciclo completo ¿vale? vamos a intentar ah no bueno el ciclo completo sería si tuviéramos un high poly ¿vale? todavía no tenemos high poly vamos a hacer el high poly entonces high poly básicamente sería coger esto dejarlo así ¿eh? vamos a irnos a malla vale no os preocupéis porque el high poly es simplemente que vamos a crearnos un duplicado exactamente igual ¿vale? es decir control de espera un segundo porque he cerrado más ya ay perdón 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 es que ha sido un despiste mío yo pensaba que era la hora ya ves además es que nos da tiempo a hacer va vale entonces ¿qué es lo que vamos a hacer? que vamos a hacer un duplicado pero ¿cómo deberíamos llamarle a este? high ¿vale? es decir que cojo aquí y le digo high ¿vale? high pero el duplicado es el combinado si es el mismo objeto pero o sea tiene que ser basado en este obviamente porque tiene que tener las mismas normales ¿vale? bueno pero el grupo este pasa de tenemos este y este ¿vale? estos dos son los importantes ¿ahora y qué has hecho? perdón sí hemos duplicado el low ¿vale? y lo hemos renombrado como high vale y entonces vamos a esconder el low ¿vale? porque no quiero que esté el low ¿vale? yo lo que lo que me interesa es trabajar sobre este ¿eh? que veis que tiene las las uv ¿vale? no tenemos por qué tener las uv ya visibles ¿eh? o sea si queréis quitar esto yo voy a quitar también la shell para tener un poquito más de espacio para trabajar bien ¿ya ha pasado el high al este o el high ya lo debería haber no, no yo solo 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 tengo el low ¿vale? solo tengo el low pero lo que voy a hacer ahora es el high a ver os explico por qué vamos a hacer un high ¿vale? por si hay alguno que esté un poco despista el high es en el sustant painter no es que sea súper súper necesario ¿vale? pero si es muy muy recomendable ¿vale? muy recomendable sobre todo a niveles de estética ¿por qué? porque al final cuando nosotros vayamos a trabajar en sustant siempre vamos a querer tener una aproximación a lo que vamos a tener en Arnold en render al final en vuestro resultado final y es el objeto biselado ¿vale? y con sus detallitos etcétera ¿vale? con lo cual interesa tener el low que es el que está trabajando sustance pero con la sensación visual de un objeto de alta ¿vale? siendo un objeto de baja yo roto el objeto de baja pero realmente visualmente me está engañando la vista y estoy viendo un objeto con high poly ¿vale? pero se le está haciendo el objeto combinado ¿no? o sea el objeto combinado entero no básicamente lo que está haciendo es trabajar el mapa de normales es decir le está aplicando un mapa de normales de un objeto diferente aquí tú estás no me refiero eso me refiero que vas a hacer el high poly del objeto combinado entero sí sí claro a ver esto está bien que lo digas ¿por qué? porque yo podría coger este objeto separado pues me he cargado sin darme cuenta el low claro es interesante eso que has dicho ¿por qué? porque yo podría coger este objeto que lo he combinado antes el low y lo podría separar y hacer los biseles con los objetos por separado ¿vale? o sea lo podría hacer así porque a lo mejor me resulta que los biseles a lo mejor son es más cómodo de trabajar así porque hago un isolate y voy haciendo biseles a cada cosa ¿vale? o sea que si lo queréis hacer así lo podéis hacer así pero luego acordaros de una vez que habéis hecho eso combinar ¿vale? el que ha duplicado es el combinado ¿no? claro claro entonces pero 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 hay una cosa que no estoy entendiendo ¿para qué nos hemos llevado a la puerta a sustance para volver a la malla y hacerle el high? porque quería primero que viéseis cómo se ve este objeto en sustance y cómo veis el setlist ¿vale? no era o sea no era por otra cosa ¿vale? es decir yo ahora mismo estoy haciendo esto pero realmente antes de habernos ido a sustance debería haber hecho esto ¿vale? y os lo he advertido os lo he dicho esto todavía nos queda el high pero antes quiero que lo veáis esto en sustance y que veáis exactamente qué es lo que vais a ver en sustance ¿vale? pero siempre es interesante que sustance cuando vayáis a sustance tengáis las V eso para empezar y luego el mismo objeto low poly en high poly ¿vale? y una vez que tenéis esas dos cosas ya está solucionado ¿vale? sí pero el high poly lo puedo hacer aquí concretamente en esta cuota no es necesario que lo llevamos a ZBrash ¿vale? el que quiera trabajar en ZBrash lo puede hacer ¿vale? pero yo aquí para hacer biseles los biseles que voy a hacer no necesito ZBrash ¿vale? hay ciertas cosas que Maya a ver Maya puede ser muy rudimentario y puede ser hasta algunas veces un poquito a la antigua ¿no? a la antigua pero hay cosas que hace muy bien que es el hard modeling ¿vale? entonces no es necesario irse siempre a ZBrash ZBrash para otras cosas está muy bien ¿vale? para modelar pero hard modeling esto lo hace muy bien en este programa ¿eh? vaya mucho tal lo que tú quieras pero hard modeling lo hace muy bien ¿eh? y de hecho pues para hard modeling yo considero que todavía mejora a ZBrash es verdad que ZBrash ha mejorado mucho el hard modeling y ahora se hacen bueno os tengo que enseñar concretamente un porque no tiene desperdicio ¿vale? un rotor de un helicóptero del ejército hecho en ZBrash y alucinas alucinas en ZBrash entero en hard modeling pero se pueden hacer cosas aquí ¿vale? entonces para esto que vamos a hacer que son tres tonterías no necesito ir más ZBrash entonces y ya os digo yo podía esto separarlo y hacer los biseles por separado ¿vale? pero no lo voy a hacer porque realmente aquí los biseles que voy a hacer son aquí aquí y y un poquito aquí ¿vale? en esta zona ¿vale? en esta zona de aquí voy a hacer biseles porque las 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 tablas estas ya tenían biseles pero ni siquiera se van a ver porque están unidas y esto de aquí lo tapa con lo cual para qué enrollarme ¿vale? en hacerlo entonces esto simplemente lo que hacemos es que seleccionamos aquí ¿vale? en modo Edge seleccionamos este y este este y este ¿vale? y luego este y este este y este ¿vale? si y lo que falta es este ¿vale? x-ray ¿vale? para asegurarme de que estén seleccionados bueno aquí podríamos hacer biseles pero ¿qué es lo que te encuentran normalmente aquí? pues que que estos bordes normalmente suelen estar cortados ¿vale? suelen cortarlos a serrucho y suele estar no suele estar biselado pero si queréis biselar esta esta parte de baja biselarla ¿eh? vale y luego obviamente también si queréis podéis ya para terminar podéis biselar este de aquí ¿vale? esto es de aquí es decir desde aquí si queréis el mismo bisel el mismo grado de bisel para para todo ¿eh? si queréis otro grado este de aquí lo hacéis aparte y el interior incluso también podría tener un bisel ¿vale? esto ¿vale? podría tener también un bisel ¿eh? como veáis pero es solo para para que lo veáis ¿vale? en sustanso yo voy a hacer un bisel aquí y luego otro bisel aquí entonces es simplemente que con control B de burro o de Barcelona le dais le creáis ahí la fragmentación acordaros que esto de aquí este este circulito es para los grados ¿vale? yo lo pongo siempre en pequeñito porque así ya puedo ir un poquito más preciso y hacerle el biselado un poco más ¿que queréis cartoon? pues le metéis lo típico ya sabéis le metéis aquí un pedazo de bisel del copón ¿que queréis más realista más tal? pues dependiendo de la terminación pues normalmente suelen ser biseles muy sutiles ¿vale? muy 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 pequeñitos ¿vale? pero lo suficiente para que se note en la iluminación ¿vale? para que genere cuando haya una luz ahí genere una línea una línea blanca de iluminación que lo deja muy muy suave ¿vale? o sea que esto ya es al gusto del consumidor una pregunta ¿cómo ¿cómo haces para que mueva en 0,0? porque me está moviendo en 0,1 y te va muy muy pues aquí ¿veis este? circulito si lo dejas ahí con con ese con eso pequeñito ¿vale? con ese azul pequeñito y ahora ya te mueves ¿vale? acordaros que esto es un corte si queréis hacer ese arco necesitáis subdivisiones ¿vale? con ponerle dos subdivisiones ya vais a conseguir ese efecto de bisel ¿vale? ¿veis? yo le meto normalmente le suelo meter tres ¿vale? y así ya arquea bien ¿vale? entonces obviamente esto ahora mismo si yo le pongo una luz ahí ya se va a ver una línea de brillo ¿eh? y eso es muy interesante ¿eh? voy a dejar este de aquí este de aquí bueno voy a ponerlo aquí voy a dejarlo en classic estándar vale en estándar vale pues el tema es ese ¿vale? y entonces aquí ya por ejemplo me podría hacer otro biselito aquí ¿vale? voy a deseleccionar de todas formas para que veáis ¿veis? estos brillitos ¿vale? yo no tengo ninguna luz todavía pero ya por lo menos ya percibo que eso está ciertamente biselado ¿vale? es verdad que esto está demasiado low poly porque veis que está pum pum ¿vale? va por pasos entonces tal vez a lo mejor podríamos haber esto haberlo trabajado un poquito más incluso lo que habías dicho tú haberlo llevado a ZBratch y haberle esto corregido un poquito ¿vale? porque sí que me me cogería y me haría ahí un una transición más suave ¿vale? con una SDIP2 lo haría perfectamente ¿vale? en vez de hacer clac clac me haría más suave pero ojo esto también podemos hacerlo aquí antes de haberle hecho el biselado yo podría haber cogido aquí y haberle dicho mesh smooth ¿vale? ¿entendéis? claro por eso muchas veces es interesante hacerlo por partes ¿vale? porque claro porque este de aquí ¿qué es lo que pasa? que no tiene subdivisiones entonces al final te interesa hacer unas subdivisiones pues el ¡sí